2 Megabytes 2 Megabytes Hola ¿Cómo está? Bien, ¿cómo va a estar? Me ve A ver, ¿qué me quiere preguntar? Ay, qué linda vocecita que tiene, señor director Bueno, yo le quería pedir si me puedo quedar en el programa Pero, ¿cómo no? Eh, ¿qué opinas, tío, Pedro? Bien, yo soy pochecita, pero no idiota, maestro, mira lo que sí Entonces Los ladrones se desplazan en un vehículo gris Son cinco individuos que han sido identificados como José el Colorado Soria Leonel Gómez, alias Ayrton Se da por descontado Y los delincuentes serán capturados Ya que uno de ellos es un soplón infiltrado por la policía ¡Gracias! 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 La fría es más fina, como un frío ¡Mato! ¡Shut it down the water! ¿Quién podrá ayudarme? No, palalero, llegó el tipo de la policía ¿Cómo estás, bombón? ¡Señor músculo! No, este es bolín colorado, hola, mi amor No, porque mi marido nunca refriega nada en la cocina Nunca mueve un pelo para limpiar Dejalo, ese gordo podrido Yo te voy a ayudar a remover con mi músculo asesino Si querés andar arrancando, acá tenemos esta ollita Tengo un par de cacerolas